He cumplido mi sueño, siempre quise ser actriz, dijo hoy Lady Gaga al presentar su gran lanzamiento como actriz en el Festival de Venecia, Nace una estrella, la película musical con la que el también protagonista Bradley Cooper se estrena detrás de la cámara. «En una habitación puede haber 100 personas y 99 no creen en ti, pero una sí lo hizo y esa persona fue él, Cooper. Tengo mucha suerte de estar aquí», aseguró una agradecida Gaga, que se mete en la piel de una joven que sueña con convertirse en cantante, cuya su vida cambiará cuando un conocido músico, Cooper, con problemas de alcohol descubre su talento. Nace una estrella es la cuarta versión que se hace de este clásico que en 1937 protagonizaron Janet Gennard y Friedrich Mark. Hemos visto tantas encarnaciones de esta película. Es una historia bonita y que emociona al mundo. Es una historia de amor, de dolor humano y adicciones, ha sido una notable experiencia para mí», agregó la artista, de 32 años, quien destacó que la gran diferencia con su personaje es que ella confió en sí misma en sus inicios. «Cuando decidí comenzar en esta industria, cuando decidí dedicarme profesionalmente a los 19 años, yo realmente creía en mí, pero Alay, su personaje, no cree en ella», aseguró la artista, para la que una de las cosas más difíciles fue desprenderse de todo su maquillaje para colocarse delante de la cámara tal como le pidió el director. Nace una estrella, en la que la cantante tiene oportunidad de lucirse con diferentes canciones en cuya composición ha participado, se presenta fuera de concurso en Venecia y ha sido bien recibida por la crítica. La película se estrenará en la Argentina el 25 de octubre. Aunque en los últimos años se ha podido ver a Gaga en diferentes series e incluso ganó un globo de oro, por la serie American Horror Story, se trata de la primera vez que la artista emprende un papel de tanta entidad. Cooper también es responsable del guión, junto con Eric Ross, Forrest Gump, en el libreto. Agencia de PEA